Luis González Mozada, ex canciller, ex ministro de justicia, gracias, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, gusto saludarla. Bien, habíamos estado ya un poco en la pausa adelantando esa conversación que la comentamos antes de irnos al corte, respecto a la situación de las cárceles en el Perú. Y esto porque nos enfocamos, por supuesto, en lo que ocurre en Ecuador, es que el presidente ecuatoriano Daniel Novoa anuncia que va a construir una megacárcel al estilo Bukele, en El Salvador, que tenemos un poco más atrás, tienen un problema gravísimo también de violencia, y allá se ha construido una cárcel enorme que puede albergar a más de 40 mil presos y se ha construido más en tiempo récord, menos de un año ya la tienen lista y han llevado ahí a criminales bastante, bastante ranqueados, de los Maras a Betruchas y, en fin, otras bandas criminales. Entonces, algo así, algo así con esa estructura, con esa labor policial del INPE, ¿podemos tener aquí, se puede replicar en el Perú? Bien, decirle primero que la crisis en Ecuador estalla cuando el día 7, 7 de este mes, se produce una fuga y el presidente del Ecuador anuncia que se acabó. Bueno, los desbordes, la indisciplina, los asesinatos en las cárceles de Ecuador, han muerto 400 reos desde el año 2020. Entonces, hace ese anuncio y en paralelo dice que van a construir dos megacárceles, unos en el Pacífico y otros en la Amazonía, pero agrega el presidente ecuatoriano que también están comprando tres barcazas a Estados Unidos, a Inglaterra y a Australia, de tal manera que los delincuentes van a estar aislados, sin ninguna comunicación en el exterior, no tendrán acceso a teléfonos celulares, porque usted sabe perfectamente que desde las cárceles se planean los crímenes. Entonces, este anuncio es el que genera la ola de violencia en Ecuador, que ha causado una conmoción en todo el mundo, porque estamos ante un hecho real, estamos ante una transnacional del delito, que solamente la podemos enfrentar actuando unitariamente. A mano ahora, sí. Y yo te decía que la situación en el Perú carcelaria es pavorosa. Acá no hay cárceles, Tatiana. Sí. Hay depósitos humanos. Y ahí me gustaría hacer una comparación, porque, por ejemplo, ya que nos estamos comparando con Ecuador, Ecuador tiene una capacidad para 27.500 reos, pero tiene recluidas a más de 31.000 personas, lo que significa que tienen un hacinamiento del 13%, no mucho. En el caso de Perú, tenemos una capacidad de 41.000 reos, y tenemos recluidas a más de 90.000 personas. Es decir, 41.000, hay espacio para 41.000, y tenemos 90.000. Una sobrepoblación que supera el 120%, y esta se trata de mediados del año pasado. De repente ahorita estamos bien mucho más. Dramático, ¿no? Y un poco desglosando las cifras. Por ejemplo, tenemos el penal Castro Castro, se construyó con una capacidad para 1.142 interno, pero tiene 5.262, o sea, hay 360% sobrepoblación. El Callao, su capacidad es 580, camas, internos, reos, pero tiene 3.450, o sea, hay 503% sobrepoblación. Y por último, Luri Gancho, que es, digamos, el penal más conocido, su capacidad es 3.268, una capacidad, además, mediocre, y tiene 9.195. Hay penales en el Perú, Tatiana, que tienen 700% sobrepoblación. No hay ningún control. Entonces... Ingresan celulares, de ahí se planifican delitos. Es que teniendo justamente eso, ese marco como referencia, viendo lo que ha pasado en Ecuador, que no tenían cárceles tan sobrepobladas como las que nosotros tenemos aquí, ¿qué debemos hacer para evitar repetir esa misma situación? Lo que hemos debido hacer hace mucho tiempo, construir cárceles. Mire, se podía apelar el Perú al Ilanud, que se lo organizó las Naciones Unidas para prevención del delito y tratamiento al delincuente, que nos podía asesorar. Se podía tocar las puertas de los gobiernos de Alemania, de Estados Unidos y de El Salvador para saber cómo lo han hecho y cómo podemos hacer cárceles con gran rapidez. Pero lo que no podemos hacer es seguir con los brazos cruzados, esperando que nos estén en una crisis que sería pavorosa, terrible. Incluso... Lo que yo me... Lo que a mí me extraña, Tatiana, es que no se haga nada. Que no se haga nada. Que se hable de un plan voluarte cuando no existe. En circunstancias que el 90% de los peruanos, según las encuestas de Ipso, se consideran frágiles, que están expuestos a la comisión de delitos. Y esto es transversal. Costa, sierra, selva, pobres, ricos, clases medias. Todos tienen miedo de que nos asalten. Entonces acá hay que tomar medidas urgentes y en el sentido que estamos hablando, nuevas cárceles bien organizadas, donde la gente trabaja y donde se redima al interno. Y no es lo que estamos viendo ahora. Y no parece ser tan complicado, ¿no? El señor Novoa lo plantea como muy sencillo, como vamos a traer incluso a la misma empresa que ha armado esta fábrica... Una empresa israelí. ...esta cárcel en... Sí, una empresa israelí en El Salvador y que lo haga aquí rápido y que las mismas condiciones, que sea idéntica. Y es una cárcel enorme, con toda la seguridad, los policías caminan por el techo, está bien, bien estructurada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Voluntad? ¿Qué es lo que se falta? ¿Dinero? ¿Presupuesto? Primero, ser más responsables. Entender perfectamente que el peruano se siente temeroso y acorralado, que lo asalten, que lo maten, que lo persigan, que lo secuestren. ¿Entonces? Primero, entonces, eso genera una decisión de parte del Estado. Lo que hubiera hecho un presidente o una presidenta capaz es enviar inmediatamente una comisión, ¿no? Al extranjero para ver cómo están haciendo y aplicarlo de emergencia. Reunir al Parlamento, decir, señores, vamos a aplicar de emergencia estas partidas presupuestales para que se construyan de inmediato cárceles en el Perú. Inclusive se habla de que hay que habilitar el frontón, que hay que habilitar la parte que queda del CEPA, pero lo que tenemos es que hacerlo, no quedarnos en palabra, porque acá hay una gran oportunidad, si me permite, una extraordinaria oportunidad. Yo realmente quiero felicitar a la Cancillería del Perú, al Canciller González Solachea, que conozco que ha tenido la iniciativa de convocar para este 21 de enero a los ministros de Relaciones Exteriores y ministros vinculados a la seguridad de los países miembros de la comunidad de las naciones, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, que se reúnan, analizan las leyes, vean cómo interactuar, cómo intercambiar información de inteligencia, cómo fijar política de migratoria. Como ocurre en Europa, por ejemplo. Eso me pasa muy bien. Y esa Can, aparte de los cuatro miembros, tiene un conjunto de países que son asociados. Entonces, aquí finalmente vamos a ver una respuesta colectiva a lo que es una multinacional de delitos. Yo creo que es una buena idea, hay que respaldarla con vigor y evidentemente hacerlo con la mayor buena voluntad. De acuerdo. Porque no es solamente criticar, hay que hacerlo. Sí, y que nos afecta a toda la región. Mientras esto, por ejemplo, estas acciones se van ejecutando, ¿hay algo que se pueda hacer de manera inmediata? Porque, por ejemplo, los policías denuncian constantemente que desde la cárcel se planifican crímenes, se extorsiona. ¿Hay algo que se pueda hacer rápido para por lo menos reducir esto? Mire, yo quiero decirle que la policía está realizando extraordinaria labor, realmente extraordinaria. Todos los días capturan delincuentes. Entonces, también exigimos del Parlamento que tome algunas medidas. Primero, una ley que blinde a la Policía Nacional del Perú cuando enfrente a un malhechor, cuando lo oyera o cuando lo mate, que no esté expuesto a lo que lo den juicio. En segundo lugar, que sea una ley que establezca responsabilidades en el Ministerio Público y el Poder Judicial cuando jueces y fiscales dejan en libertad a criminales como hicieron con los del tren de Aragua que los capturaron en Pachacama y al día siguiente salieron libres o ese famoso maldito Cris. Entonces, nos hacen un daño enorme y la policía tiene que tener, además, equipos de tecnología de punta, mejores vigilancias, armamentos. Y un punto adicional que yo creo que, por favor, es muy importante. Acá se dio una ley especial de seguridad ciudadana vinculadas a las empresas privadas de seguridad. ¿Correcto? Las empresas privadas de seguridad tienen en total registrados 107 mil efectivos, 107 mil, con 50 mil armas de fuego, gente preparada, que además cuentan con 10 mil vehículos. Entonces, la ley establece que las empresas privadas de seguridad están obligadas a brindar apoyo a la Policía Nacional en materia de seguridad. ¿Cómo brindan apoyo? Muy simple. Ellos están en los centros comerciales, en las farmacias, en las tiendas o en las calles. Cuando ven a algún sospechoso, inmediatamente ponen una alerta temprana a la policía y la policía se moviliza y me pregunten si hay una ley y si hay la voluntad de las empresas privadas de seguridad de utilizarla, ¿por qué se desperdicia esos 110 mil o 117 mil hombres? Entonces, yo creo que hay que reconstruir todo el sistema para derrotar al delito, al crimen organizado y darle seguridad a todos los peruanos. Muy bien, señor González Posada. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas noches.